Aproximadamente 38 años de edad fue asesinada en la prolongación de la Alameda Juan Pablo II. Se presume que a la víctima la asesinaron en el lugar, pues se encontraron varios casquillos de bala y el crimen se cometió a 100 metros de una universidad privada. La zona no cuenta con iluminación adecuada, lo que permitió que este hecho se suscitara. O por lo menos el nombre.